¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está bien? Dime, dime ¿Cómo te sientes con esta comitiva de Sosúa? ¿Apoyando tu...? Realmente me siento súper contento de estar aquí con mi gente de Sosúa que me apoya en más de lo que he querido pero yo seguí así metiendo manos y estoy trabajando fuerte por mi comunidad, ya que todavía no hay ninguno que he llegado y yo escondido mediante buen cabezal y voy a ser uno de los primeros ¿Cómo te sientes en los últimos juegos que ha participado? Me he sentido súper bien no tan bien por la perdí la falla de la abuela mía pero ya estoy recuperando, gracias a Dios y nada, ya estoy en el equipo me integré y ya, sabes, estoy metiendo manos como sé, y nada, espero que yo siga así y seguir metiendo manos y nada felicidad Sosúa se vuelve Sí, vamos a hacer un par de fotos ahora ¿Vamos a hacer las fotos? Sí, acomódense bien ahí ¿El terreno? ¿Corona estamos en el terreno? Sí, pero ahí se ve como quiera Sí, pero ahí se ve como quiera pero antes, antes un banquito ¿Cómo es? Tavera, para que la alcaldesa nos diga cómo se siente al apoyar su equipo de las águilas contigo Bueno, imagínate, feliz de estar aquí en el día de hoy, porque además de que somos aguiluchos, estamos dándole apoyo a Óscar Tavera, un orgullo de nuestro municipio de Sosúa nos sentimos muy contentos orgullosísimos de verdad de tener una representación de nuestro municipio en este equipo y en la Liga Invernal del Béisbol Dominicano Apoyar a Óscar para nosotros de verdad que es una gran satisfacción y que Sosúa de hijos con el talento que Óscar tiene bueno, pues imagínense cómo nos sentimos y desearle los mejores éxitos en su carrera y que por supuesto llegue muchísimo más lejos de lo que él tiene contemplado ¿Y ustedes, qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, vamos a voltearlo para acá para que se vea entonces Ahí, ahí Ok, ahí Ok, ahí ¡Vamos ahora el turismo! ¡Vamos Marona! ¡Vamos Marona!